Las diputadas Mónica Arce y Viviana Delgado presentaron un proyecto de reforma constitucional para ampliar el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional por un segundo periodo de tres meses. El objetivo de las parlamentarias es que los convencionales puedan optar a una nueva prórroga en caso de requerirlo. La diputada Mónica Arce fue enfática en señalar que no existe un ánimo de intromisión sino de colaboración para que los constituyentes puedan realizar mejor su trabajo. Esto en ningún caso significa una intromisión en el trabajo que realiza la constituyente sino más bien un aporte, un insumo, un apoyo para que ellos puedan realizar su trabajo de la mejor manera y esto ellos lo podrían utilizar solamente si ellos estiman pertinente que lo van a necesitar. La reforma apunta que podría existir la necesidad por parte de la Convención Constitucional de extender acotadamente su proceso de deliberación, armonización y revisión de coherencia sistemática interna que permita producir una propuesta de reforma. Tal como precisó la diputada Viviana Delgado. Creo que si se hizo una constitución entre cuatro paredes debemos respetar que hoy se está haciendo una constitución escuchando a los ciudadanos con participación ciudadana. Es por eso que estamos apoyando y subiendo esta ley para que ellos sean libres de ver cuando nos entregan la constitución. La reforma resalta la necesidad de habilitar a la Convención Constitucional para que pueda prorrogar excepcionalmente su periodo de funcionamiento por una segunda ocasión, ello en pos de consolidar una propuesta normativa sólida que se plebiscite al país.